Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Sara Lara, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y al doctor Jorge Pantaleón, de la Universidad de Montreal, profesor del Departamento de Antropología y del ISUNAM. Ambos han estado participando activamente en la Cátedra de Estudios del México Contemporáneo, de la Universidad de Montreal con la UNAM, y además Sara coordina el Seminario Permanente de Migración, México-Canadá, Estados Unidos, en ese orden que es importante justo resaltar que en sus inicios el interés de estudiar México-Canadá era muy importante. Y quiero que nos concentremos el día de hoy en platicar un poco sobre trabajo temporal y el rol un poco que juegan los programas de trabajadores temporales. Y quizás empezar preguntándoles, Jorge, si puedes hablar un poco del PETAT, del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que existe desde el 74, entre México y Canadá, y hasta qué punto puede ser un ejemplo de manejo de la migración laboral. Bueno, muchas gracias por la invitación, para poder platicar acá un poco sobre el tema que es muy importante, aunque no tan conocido, porque hablando justamente en términos comparativos con Estados Unidos, la migración estadounidense mexicana en Estados Unidos ha sido siempre la más conocida y más visibilizada. La cuestión canadiense, entonces, es interesante desde ese punto de vista este tipo de programa, porque nos permite entender ese flujo, que ya tiene más de 40 años, pero también para comparar con la situación estadounidense. Como bien lo decías, desde el año 74 está este programa, o sea, quiere decir un programa binacional, es importante decir que es entonces por vías legales, si queremos empezar a hacer comparaciones y contrastes en algún sentido con el caso estadounidense, y justamente para el trabajo agrícola. Aunque desde el año 66, justamente, que se dio inicio a este programa en términos generales, pero al inicio no eran necesariamente mexicanos, sino que sobre todo gente del Caribe, gente de Jamaica, de Trinato Vago, pero que hoy por hoy ya se ha extendido en todo Canadá, inicialmente era en la provincia de Ontario, que es el lugar donde más se convoca, la producción agrícola es más importante, tiene mayor escala, y hoy por hoy se ha extendido a todas las provincias, al conjunto de las provincias canadienses, y por otro lado, al conjunto de los estados mexicanos. Entonces, eso ya muestra esa progresión, y en términos cuantitativos, bueno, estamos hablando de unos 23.000, 24.000 trabajadores, el año pasado fue ese monto que se envió. Entonces, sí, se ve que en términos, comparando con Estados Unidos, es muy menor, pero desde el punto de vista de la continuidad y la dinámica propia migracionales, tienen sus particularidades, y bueno, a eso nos venimos dedicando con Sara. Sara, tú, digamos, tienes una larga experiencia en investigación, en trabajo de jornaleros agrícolas en México. Uno pensaría que es muy claro el contraste de migrar a un país distinto, quedarse en México, pero ¿cuáles serían estas diferencias o similitudes en las condiciones laborales, en el tipo de empleo? Bueno, es muy interesante la pregunta que haces, porque en efecto, si uno piensa en la migración hacia Canadá, bueno, pues los que se van a trabajar como jornaleros a Canadá, por supuesto, tienen la ventaja de que ganan en dólares, por supuesto, tienen la ventaja de que, bueno, pueden tener una experiencia diferente, las condiciones de trabajo en México, pues son muy precarias, los salarios son muy bajos, pero, pues, también hay diferencias importantes, en el sentido de que en Canadá van para trabajar solamente con un empleador, eso los limita a que el trabajador no puede optar si en esta granja no me gusta el trabajo, me decido cambiar a otra y eso, por ejemplo, en el caso de México, pues por supuesto que los trabajadores van a condiciones siempre precarias, pero un empleador que les da un poquitito más de mejoras, pues se cambian. En el caso de Canadá no se puede hacer esto, no pueden cambiar de granja, tienen que vivir en los alojamientos que les da el empleador y eso también pasa para el caso de México, pero también hay otras situaciones en el caso de México en donde los trabajadores pueden salirse, ir a vivir a otro lado para llegar a trabajar a la empresa. ¿En términos numéricos de cuántos estaríamos hablando? Pues en términos numéricos sí es, la diferencia es muy importante, aunque no hay cifras, porque ningún censo ni encuesta nos ha permitido saber estrictamente cuántos trabajadores agrícolas migrantes hay en México, los que migran pues quedarán en unos 800 mil, algo así. Además, quizás parte de una de las diferencias es la temporalidad, los que van a Canadá van de 6 a 10 meses y los trabajadores que están en México puede ser que estén un tiempo en Sinaloa y que después bajen a otro estado y que se queden, digamos, justo esta flexibilidad hace que sea más difícil de cuantificar los movimientos, supongo. Claro, en épocas anteriores sí era como también muy delimitado, los trabajadores migraban, ponte de Oaxaca o de algún lugar de Veracruz, de Guerrero, a trabajar, por ejemplo, en la cosecha de hortalizas en Sinaloa y se regresaban. Claro, en la medida en que la pobreza ha ido aumentando, que las oportunidades de empleo en sus lugares de origen ya no son muy limitadas o no las hay, entonces estos trabajadores van concatenando zonas, cosa que no pueden hacer en Canadá. En Canadá van para trabajar en Quebec o van a trabajar en Ontario con un empleador y regresan. En el caso de México se da mucho que van a Sinaloa y después se siguen a San Quintín y después pueden pasar a Sonora o a Baja California Sur. Hay más movilidad, digamos. Ahora, ¿cómo decide un migrante o un trabajador, vamos a pensar agrícola, entrar al programa, al PETAD, hasta qué grado estas redes le funcionan o las explicaciones típicas de la decisión de emigrar de las redes funcionan para ambos tipos de emigraciones? Digamos, ¿qué ha ocurrido? Porque sé que hay inmigrantes que van por muchos años, son los mismos, quizás no son nuevos porque hay hasta cierto punto una red relativamente cerrada. En el caso de Canadá es interesante porque, y esto se menciona mucho en el discurso patronal y digamos oficial, tanto en Canadá como en México, que el nivel de retención, son trabajadores nominales de aquellos que regresan, son más entre el 80 y el 90%. Y eso sería un índice del éxito del programa, diciendo, bueno, bueno, los que llegan legalmente es verdad que es de manera temporal, pero se firmó un contrato y si el trabajador sigue las reglas y se hace una buena labor, va a ser nominado nuevamente, retenido al año siguiente. Entonces, sí, hay una temporalidad, pero a la vez una cierta progresión en el tiempo. Ese es uno de los puntos que se coloca como cuestión exitosa. Eso hace también que sea bastante restringido. O sea, se ha ido ampliando, pero en números, digamos, hablamos de 23.000 personas en México con trabajo rural en una masa, digamos, de trabajadores mucho mayor. Entonces, se hace que sí hay una extensión, pero también hay un discurso sobre el privilegio, ya que si acabamos de destacar el término de desigualdades, me parece que... Y se lo habla más bien y se lo presenta más bien, no solamente como una política laboral, sino como una política social. Eso se escucha mucho en Canadá y aquí también, ¿no? Que aquellos que van realmente son los que merecen, pero que también tienen una función de extra, no solamente performativa desde el punto de vista laboral, sino de que se ayuda a las familias que están en situación de pobreza. Claramente hay un examen, hay toda una forma justamente de selectividad en la cual la pobreza, la situación de precariedad está analizada. El tema de la familia, que tengan hijos, que sean casados. Entonces, hay toda una, como digo, una selectividad ligada a la idea de una política social. Lo cual hace que, bueno, también no es fácil entrar a ese programa. Entonces, esas decisiones personales muchas veces son más que son también familiares y hasta hay toda una presión desde el punto de vista local y desde el punto de vista de los patrones a que el trabajador se comporte siguiendo, digamos, que sea... De importado. Exactamente, que trabaje mucho porque están todos estos elementos que están ligados a que son extralaborales pero pasan a ser capitales a la hora de estas decisiones que digo que no son individuales. Ahora, sí. No, pensaba en la causalidad, ¿no? Que, en efecto, cuando se hablaba de la migración, bueno, cuando se habla de la migración o de las causas de la migración, se había planteado como las redes se convertían ya en un motor para darle continuidad a los procesos migratorios. Y los programas de trabajadores temporales salen, digamos, de esa... Porque precisamente una de las situaciones que tienen estos trabajadores es que no pueden crear redes, ¿no? No es un programa que permita que tú te lleves a tu hermano, vas con tu esposa o vas con un amigo. Es una selectividad que se hace a partir de toda una serie de elementos que la Secretaría del Trabajo establece como parámetros y normalmente son trabajadores que no establecen redes en el lugar a donde llegan. Diría que algo similar pasa con los jornaleros internos, ¿no? Algunos sí tienen sus redes y eso les permite ya ir llegando con los mismos patrones, ir llegando al mismo lugar y todo. Pero ahí el papel que tienen los contratistas, ¿no? Que las propias empresas tienen para traer a sus trabajadores hace que la red, digamos, no sea necesariamente la que funciona para conectar oferta y demanda, ¿sí? O los lugares de entrada y salida. Ahora, hablando de los contratistas, digo, sale un poco de la discusión México-Canada porque las visas H2A, H2B con Estados Unidos para Trabajo Agrícola o No Agrícola no tienen esta regulación que tiene el PETAT en el sentido de que es un programa binacional donde la Secretaría del Trabajo ve por el reclutamiento y los derechos laborales allá, etc. Pero, digamos, ¿funciona esta vigilancia binacional para evitar que justamente los contratistas se aprovechen de la emisión de las visas, etc.? O, en realidad, digamos, pone trabas que finalmente... O sea, ¿hasta qué punto las condiciones laborales de estos migrantes mejoran? Pensando en que, digamos, esta circularidad justo a... Muchos dicen que hace que se vean muchos de los trabajadores sometidos al patrón, ¿no? En las visas H2A es cierto que una vez que uno llega está uno atado al patrón pero pareciera que hay más flexibilidad cuando el gobierno mexicano no está metido en la selección, ¿no? Ahora, en ambos casos se han documentado en un grado distinto como casos de corrupción en donde también, digamos, el poder participar en el programa no es tan democrático, vamos a decirlo Pero, digamos, ¿cuál es la experiencia en este sentido de, bueno, ¿esta política ayuda a las condiciones laborales y a la movilidad o cuáles son los problemas? Yo diría que con sus limitaciones, porque las hay, ¿no? Y la dificultad que hay para que un conjunto de funcionarios y un programa, ¿no? De la Secretaría del Trabajo pueda dar seguimiento a 23 mil trabajadores en distintas provincias en Canadá regados con un sinnúmero de pequeños, medianos y grandes empresarios. De alguna manera hay ciertos parámetros, digamos, de vigilancia, ¿no? De cómo se da esta situación, de que no haya situaciones que puedan llevar a cosas extremas que hasta pueden ser calificadas, digamos, de trata o de situaciones de esclavitud o de trabajo no libre, así, en sentido estricto, ¿no? Pero, este, o sea, creo que tiene sus ventajas, pero en efecto tiene muchas, este... Yo... No sé, Jorge... Yo tiendo a ser una... a preferir un trabajo... Vamos a decir, no es un trabajo, pero sí una movilidad regulada en ese sentido, ¿no? Eh... donde creo que sí, sí se trata de... de... de tener todo de manera regular, ¿no? Eh... y pensando un poco, pues que tú te adelantabas un poco a la pregunta siguiente de hasta qué punto un programa sí reduce o amplía desigualdades, eh... Digamos, en... en... lo que tenemos en el caso de Estados Unidos es... es... eh... una población de 12 millones de indocumentados, 5.8 millones mexicanos, en su mayoría trabajando, ¿no? Eh... donde no tienen derecho a... 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 a servicios básicos, pero además también a derechos laborales, ¿no? Entonces uno pensaría que, bueno, este programa estaría... eh... ayudando a que haya quizás... eh... mayores protecciones para los... para los trabajadores, pero no sé si... en su perspectiva disminuye o no... posibles desigualdades, ¿no? Pensando en el acceso al... al... al poder participar en sindicatos, por ejemplo, que hay claramente una diferencia entre... eh... migrantes y no migrantes en Canadá, pero hay otros tipos de desigualdades, ¿no? Eh... no sé qué piensan en general. Creo que hay un... bueno... tiene varios... desde... depende del ángulo donde se lo vea y ya que estamos hablando de inmigraciones, siempre uno ve, ¿no? tratando de completar los ángulos. Sí, efectivamente hay toda una... eh... en Canadá hay toda una discusión respecto a que, bueno, es un forma... una forma de precarización del trabajo, esto significa porque... porque se divide justamente esta forma de... de visas temporales frente a lo que anteriormente era... se expandía como la forma de migración permanente en las cuales todo el mundo puede... al considerarse que es un trabajo que es no calificado, bueno, se busca este tipo de población que no es solamente México, lo que estamos viendo por ejemplo en el caso de... de Quebec, que es Guatemala, de Guatemala, de países considerados justamente que tengan pobreza y justificado con esta idea de que se ayuda a los países pobres. Lo que se ve entonces, por un lado, sí, que se ha precarizado el trabajo agrícola, ya no es la gente local, porque hubo una transformación, la gente, los jóvenes, la población esa rural migró a la ciudad y ahora, bueno, hay un vacío y es esencial, es capital ese tipo de mano de obra, eso está muy bien documentado. Entonces, sea... bueno, no hay derecho a la sindicalización, hubo... es interesante porque en cada provincia hubo experiencias en el caso de Ontario, hubo un momento que se autorizó, bueno, entonces hay una serie de redes, también hablando de redes, no necesariamente que son familiares, pero sí de ayuda o de militancia, hasta grupos religiosos, de cuestión de ciudadanía, que mantienen vivo ese tema y que en términos de legislación también sea... eso es un punto yo creo que hay que rescatar y que... bueno, por un lado eso, ¿no? Entonces en términos de ciudadanía, sí, yo creo que hay una precarización respecto a eso. Ahora, en términos obviamente económicos, puramente financieros, ya se ha hablado de lo mismo cobrar 100 pesos la jornada que 11 dólares canadienses la hora. Y eso es lo que se rescata del punto de vista también oficial, que se muestra ese contraste. Ahora, si lo vemos del punto de vista mexicano, también las condiciones de precarización del mundo rural son importantes, lo que hace que ese deseo por ir a Canadá, digamos el ejército de reserva, en términos tal vez sea clásico, pero está siempre latente. Entonces, pero debido, entre otros, entonces se ve esa mejora ligado a las condiciones de precarización que son, yo creo que se han ido afianzando lamentablemente en México y, bueno, en Estados Unidos también es importante, ¿no? Entonces, y para completar solamente la cuestión de esto de las políticas sociales, estas cuestiones de desigualdad, yo creo que también hay que... sí, por un lado hay una mejora importante, yo creo, en términos de... para la supervivencia o la sobrevivencia de los migrantes, pero a nivel comunitario es un poco diferente a lo que ha sucedido en Estados Unidos. Por ejemplo, todo el programa 3x1, de que haya un impacto más comunitario, no ha sucedido a pesar de que ahora ya hay una autorización para que desde la Secretaría de Trabajo difundan o promuevan este tipo de cuestiones. Entonces, lo que se ve mucho también es un contraste a nivel de las comunidades, un contraste entre aquellos que van a Estados Unidos y a Canadá de aquellos que los que no van. Entonces, sí, por un lado hay una mejora, pero en términos de... a nivel comunitario, una... Un aumento de la desigualdad. Un aumento de la desigualdad. Entonces, sí. Ahora, sí, nada más otra cosa. Es que creo que esto... sí puede haber una mejora de los que se van, por supuesto, pero es muy individualizada, ¿no? Es sus familias y a veces eso incluso crea problemas en la comunidad, ¿no? Porque es el que sí logró irse a Canadá, el que sí tiene, este... no, sí llega con dólares o sí puede enviar dinero a su familia, mientras el resto no lo puede hacer y no les queda más que irse de jornaleros a Sinaloa, Sonora, otro lugar, este, ¿no? Este... o no tener alternativas, ¿no? Entonces, ahí es muy complicado porque, este, se mejora la persona, eso sí. Seguramente se mejora la familia. Hemos visto que invierten en sus casas, en la educación, en este, ¿no? Pero, por otro lado, es esta cuestión individualizada, ¿no? Volviendo un poco a esta idea de... del discurso típico de la política migratoria canadiense, tú lo mencionabas un poco de pasada, ¿no? Canadá tradicionalmente ha sido un país que recibe migrantes con residencia permanente desde un inicio, ¿no? Que muchos migrantes llegan sin conocer el país y sabemos que trae problemas y demás. Se está moviendo un modelo donde ha aumentado el número de trabajadores temporales enormemente y llegan más temporales que permanentes. Pero, mi pregunta sería a los dos, ¿hasta qué punto los migrantes que participan en un programa si quisieran quedarse? Yo siempre digo que el gobierno mexicano ha sido muy malo negociando en comparación con el gobierno filipino porque el gobierno filipino, digamos, sí logró que los participantes del programa de trabajo de cuidado pueda acceder a la residencia permanente después. Son sobre todo mujeres que después pueden traer a sus hijos y cónyuges, etcétera, y la familia. En el caso mexicano, México no ha logrado eso. Pero muchas veces el discurso es, bueno, es que en realidad son trabajadores agrícolas que tienen sus tierras que van a seguir trabajando allá, aun cuando ya no necesariamente trabajen en la agricultura en México porque están 10 meses todos los años en Canadá. Pero, digamos, existe esta discusión entre los propios participantes del programa de querer establecerse en Canadá y trabajar, no 10 meses, sino quizás, bueno, sí, trabajar 10 meses porque el invierno no lo permite, pero establecerse allá y crear una vida menos circular de asentamiento, etcétera. O no existe esa discusión entre los migrantes, entre los propios migrantes. Ah, sí, bueno, es uno de los temas, ¿no? Estoy hablando de 23 mil personas, o sea que hay toda una gama y es uno de los temas justamente que da la vivacidad de lo cultural, de lo social. Y para decir, a ver, una respuesta simple, porque podríamos estar solamente sobre ese tema, yo creo que no, o sea, no hay una, no hay un, es el deseo, si uno podría comparar con Estados Unidos diciendo, bueno, llego haciendo un tipo de trabajo y después me diversifico y me meto, digamos, en otro, no, no es el caso, justamente, pero no por el deseo propio, sino que eso revela que el sistema, el programa exige que uno sea, siempre esté en la misma situación de trabajador agrícola haciendo este tipo de trabajos. Entonces, para ellos, Canadá, digamos, es una granja, ni siquiera, cuando uno hace entrevistas, hay gente que no conoce las ciudades. Es realmente un régimen realmente de enclaustramiento, entonces no es el de, en su perspectiva, no hay otra, no hay otra vía, porque lo saben, o sea, desde el punto de vista legal no hay otra posibilidad de que puedan transformarse en ciudadanos. Ahora, tal vez, aquellos que pasan a ser capataces, yo ya vi casos, que tienen cierta antigüedad y que manejan otras capacidades, por ejemplo, que pueden organizar la producción y ya tienen, hablan la lengua, que es un tema del capital lingüístico, es una cuestión importante, importantísima, sí pueden llegar, pero es realmente una minoría, un 1 o 2%. Entonces, no hay en ese horizonte de transformarse en minoría. ¿Por qué? Pero yo creo que es por el sistema, ¿no?, que revela eso si uno compara, sí. Claro, y justamente lo que decíamos, ¿no?, sobre las redes. Una persona que se va a Estados Unidos y que va a trabajar, por ejemplo, en California, como trabajadora agrícola, por lo regular va a tener algún conocido, un paisano, si no es que tiene familia, y entonces que sí se le abren las posibilidades de que, bueno, pues si ya me puedo quedar aquí y tengo conocidos y ya luego me traigo a mi esposa y demás. Pero en el caso de Canadá, y tal vez porque justamente el programa, los modelos de los programas de trabajadores temporales va limitando que los trabajadores no, o sea, claro, tienen sus redes entre ellos, ¿no?, a lo largo de años que están yendo, ¿no?, por 10 meses pues van haciendo entre ellos amistades y todo, pero no se establecen esas redes que permitirían darle continuidad a ese proceso migratorio y a pensar o a imaginar la posibilidad de quedarse, ¿sí? Porque, a ver, pensando en otros casos de programas de trabajo temporal, tenemos el programa Bracero, ¿no?, donde el resultado final fue muy distinto, ¿no?, cuando terminó el programa, pero es cierto que mientras estuvo el programa, funcionó de una manera circular bastante ordenada. Termina el programa y el resultado es que si continúa la demanda de mano de obra y no existen formas legales, hay población indocumentada. En el caso de Alemania, ¿no?, también, digamos, como esta idea de que queríamos trabajadores, pero llegaron personas, llegaron familias, no ha ocurrido tal cual en el caso canadiense. Entonces, uno podría pensar que en ese sentido este programa es distinto a estos otros casos, ¿no?, hay más ejemplos, pero, digamos, entonces sí estaríamos hablando de un programa relativamente exitoso desde esa perspectiva. Yo digo que justamente el diseño de estos programas lo que logran es hacer una disociación entre el trabajador, o sea, el trabajo y la persona, ¿no?, la persona con todas sus cuestiones afectivas, familiares, de intereses de arraigo, etc., cortan por toda una serie de mecanismos, ¿no?, porque el trabajador llega y nunca puede salir de la granja. Como dice Jorge, ni siquiera salen de… Sí, tienen domingo libre, pero se quedan ahí mismo. Sí, o los llevan en un camioncito a comprar cosas y a regresarlos. Entonces, ellos no tienen esa posibilidad de socializarse y de conocer, de probar qué sería vivir allá, ¿no? Digamos que, volviendo al tema ese, es exitoso en la medida que implique toda esa diferenciación que es muy dura, o sea, es muy dura, o sea, hay un retorno en términos de esto de remesa, está asegurado, hay… que también no podríamos discutir, o sea, la gente, por ejemplo, las casas, lo que analizo, por ejemplo, ¿dónde se invierte, no?, salud, no solamente de los hijos, sino de los padres, porque acá también al haber fallas en términos del sistema de seguridad social, o sea, uno tiene que hacerse cargo de los padres, salud, educación de los niños, y las casas, y en lo posible, bueno, para mantener un poco el trabajo rural, en implementos, instrumentos, pero en cuarto plano, o sea, que son elementos de supervivencia, sí, entonces, sí, es exitoso para mantener ese nivel, pero a un coste social importante, porque muchas de esas casas incluso están vacías, o ya los hijos se fueron, o sea, o porque después de 10 meses, o trabajando 10 meses, o sea, las relaciones son difíciles de mantener, eso se ve menos, se discute menos como éxito o no, digamos, y volviendo al tema de la… sí, hay una discusión sobre la posibilidad de ampliar, de que los trabajadores puedan cambiar de patrón, o que puedan tener acceso, esto es último, hace un par de años, que es la posibilidad de que se le dé al trabajador, entonces, en el mismo programa está posible, la otra, bueno, si comparamos con Filipinas, sí, exitoso, pero desde el punto de vista filipino, o sea, promover el éxodo de un país que está preparado para generar enfermeras y cuidadoras, uno podría discutir, bueno, hasta qué punto es exitoso, ¿no? Pero solamente para terminar este punto, yo creo que hay toda una política diplomática en Canadá y en los países de acogida, de presentarlo como una cuestión exitosa, eso está muy claro. Y de hecho, me sorprendí este año viendo justamente el caso canadiense, lo colocan al caso canadiense del PETAT y de otros, como para imitar, incluso acá en México, diciendo, bueno, habría que para los trabajadores internos hacer el mismo mecanismo de reunir a las provincias, los estados que buscan trabajadores y a las provincias que, entonces, dan una mayor regularidad y colocando el ejemplo canadiense y también el caso... ¿Estás de acuerdo en ese sentido? Yo creo que son casos muy diferentes, son casos muy diferentes porque son otras configuraciones políticas, o sea, la regulación sería, creo que requiere otra, son muy diferentes. Y el caso también estadounidense, ¿no? Que siempre es lo que es ilegal y demás. Lo que hay que decir también que en Canadá se puede hacer ese tipo de regulación porque es una economía también mucho más pequeña, o sea, si colocamos el caso, y en términos demográficos. Sí, 35 millones. Hay todas esas posibilidades de control también porque es mucho más, y el sistema institucional, ¿no? O sea, tener una visa se superpone con el seguro de salud, o sea, todo, o sea, las posibilidades de vigilancia son mayores. Estados Unidos, yo creo que eso, o sea, se está comparando cuestiones que son difíciles de comparar, yo creo. Pero, digamos, estarían de acuerdo que sería bueno continuar con el programa, haciendo algún tipo de mejoras, aún cuando sea un mecanismo de... Yo diría de aumentar desigualdad en el sentido de que sí hay una precarización y que estos migrantes mexicanos no tienen acceso igual a todos los residentes, incluso con visas temporales de trabajo, ¿no? En Canadá, estando en Canadá, no sé, pero bueno. La pregunta es un poco complicada porque en realidad estos programas funcionan sobre una base de desigualdad, ¿no? O sea, puede haber desigualdad, puede haber esos programas porque se parte de la ventaja que puede ofrecer a esta mano de obra que no encuentra, y a estas personas que no encuentran la manera de ganar su sustento dignamente en nuestro país, de írselo a ganar en otro lado. Entonces, de entrada, es una paradoja, si quieres, ¿no? El programa es exitoso, el programa podemos decir, bueno, exitoso en varios sentidos. El programa es mejor que irse indocumentado, es mejor que irse a través de contratistas, este, como está pasando con las visas H2A, que muchos de ellos los engañan, les dicen que le están consiguiendo la visa, dan el dinero y a la mera hora no les consiguen trabajo, qué sé yo, ¿no? O sea, en ese sentido es mejor, pero en el fondo, pues, estamos partiendo de aceptar que funciona sobre una base de desigualdad, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que ahí está el problema. Y que es justo la desigualdad, ese tipo de desigualdad es la que es difícil de disminuir, ¿no? De mejorar. Vamos a tener que cerrar pronto la discusión. Quizás, un poco regresando al último que decías, quizás no va a dejar de haber migración o movilidades internas o internacionales si no se disminuye esta desigualdad, pero yo sí creo que es interesante el caso del programa para proveer esos mecanismos legales, ¿no? Ahora, es cierto que no va a resolver ni la desigualdad, ni la movilidad. Ni la pobreza. Ni la pobreza, ¿no? Ni la falta de posibilidades en el campo. Quizás la última pregunta nada más sería, digamos, el programa es un programa de política migratoria, ¿no? Pero normalmente hay otras políticas que tendríamos que ayudarían a resiminar estas desigualdades, ¿no? Quizás entonces la política que faltaría sería una política más clara de apoyo al campo para mejorar a esos trabajadores que son trabajadores agrícolas, que además por la selección que es el programa es alguien que tiene buena experiencia en el campo, ¿no? Pues bueno, ¿estarían de acuerdo que faltaría eso? Claro, ¿estarían programas que no fueran, política económica y política social que no fuera de compensar, ¿no? Este, carencias que no se les dan las posibilidades para que ellos resuelvan de manera autónoma, ¿no? Sí. Y que quizás, digamos, sí se amplía, aunque no esté todavía en la discusión, pero si se amplía este programa para proveer visas de trabajo temporal para trabajar en el campo, muchos de ellos quizás quedarían trabajando en el campo porque es lo que han hecho, ¿no? No lo sabemos, pero al menos darle esa opción yo creo que sería ya una cuestión de derechos. Digamos, la recomendación sería, bueno, provean, más bien, creo que la recomendación sería sean coherentes un poco con el discurso de dar esta posibilidad. Solo quisiera comentar un aspecto, digo, respecto a por qué es importante e interesante analizar este tipo de programas, solamente porque ya tienen una antigüedad, sino porque en Canadá se lo ve como modelo para otros sectores de la economía. Hoy por hoy esto que mencionabas del trabajo de que primero ahora uno entra con una visa temporal y que las referencias dicen, bueno, miren, funciona bien, entonces vamos a pensar otros sectores, por ejemplo, de servicios, que en lugares que estaban antes sindicalizados. O sea, eso refiere también que Canadá ha ido cambiando también en términos de esta idea de que, bueno, se recibía por otras categorías como refugio y la cuestión de la tolerancia. Sí ha ido, pero también ya las tasas, por ejemplo, de aceptación como ciudadanos para los refugiados ha caído estrepitosamente. Entonces se ha ido, de alguna manera, flexibilizando y precarizando también esta posibilidad de transformarse en ciudadanos. Entonces es interesante, yo creo, para entender qué es lo que sucede acá en Canadá, esta vía que se lo ve como vanguardista, pero yo digo, bueno, yo tengo serios interrogantes, pero bueno, es lo que hay. O sea, dependiendo desde dónde se compara y cómo se compara, y ahí los actores, las protagonistas son los que nos tienen la palabra, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido, digamos, es interesante que desde la antropología los dos han podido complementar tanto la migración interna como la migración internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sara Lara y Jorge Pantaleón, y los esperamos una vez más en un futuro, en una nueva entrevista del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas.